Yo no puedo decir más que no hay mejor que el que lo hace con amor Sin embargo es el rencor el que me enseña Noche de dolor, que ubica señas dentro del fuego No me la gasto de ella para quemar mi fruto nuevo Luego creo, no es fácil sentir o muero Este fruto pueblo de bomberos El enfermo es el que da el dolor Usándolo en el micrófono Contando, dando los tonos más fracos Salando las heridas Antes de largo plazo Que la vida está bailando, darte un plazo Dije, enséñame a fluir en tus fluidos Enséñame a sufrir en el mismo tiempo de tus partidos Te sueñan a la vida y te sintió Hablame con el vino y tus sentidos de víctimas En los días con el vino y el patrón No sabes, a la serías independiente Yo voy a ver Llegaré de su cara en la isla Y ya sentí tu pregunta en el día Sufrir en el día Llegaré de su cara en la isla Y ya sentí tu pregunta en el día Me falta de verte Si eres creente y por te quiero A verme y sumas los tiros No y siquiera un procediente Norte serán gris, ahora es verde Norte serán gris, ahora es verde Norte serán gris, ahora es mis combustión De cara a decidir Y yo, aparentemente, si yo Me sigo en verdad En crimen es El perinimiento Por la lucha me la sediento Y vuelvo a soltarme de esos dos de siempre Esto se vuelve a pesar No me daría No me da bien estar A pesar Si es mejor dejando déjalo estar en esta vida y en este tránsito de nada sin verificar ¡Se deten a vida, se deten a vida, no estoy diciendo que se deten a vida! ¡Se deten a vida, no estoy diciendo que se destina morir la gente de las que nacen! ¡Se ha tenido música de la nancia, que se hace en mí, me pucaré! ¡Se ha tenido música de la nancia, que se hace en catena! ¡En cada compañía, ya que se llena! ¡Se ha tenido música de la nancia, que se hace en mí, me pucaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!